Buenos días, mi nombre es Sandra Ramírez Jiménez, yo soy profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tengo especialidad en química analítica, química de las atmósferas también. Doctora, ¿por qué es importante un congreso que trate esta temática? O sea, el cambio climático y su impacto en la salud humana y planetaria. Pues porque es un tema que tenemos ya encima de nosotros, ¿no? La Tierra es todo un ecosistema, tenemos varios sistemas coexistiendo en ellas, plantas, seres humanos, animales, los continentes. Hay una dinámica planetaria que va cambiando, que va transformándose justamente por la presencia de estos participantes. El impacto de las actividades humanas, el efecto antropogénico, pues es importante y ha sido un impacto negativo en general. Estamos contribuyendo fuertemente con una incorporación muy alta de dióxido de carbono hacia la atmósfera y eso pues es lo que en gran medida ocasiona el cambio climático, ocasiona este incremento en las temperaturas y ocasiona pues todo un cambio que el planeta tiene que responder ante ese factor externo, ese factor que se le está adicionando del dióxido de carbono y tiene que encontrar una manera de contrarrestarlo. Y esa manera de contrarrestarlo pues a veces no es muy conveniente, ¿no? Para los seres humanos y ahí es donde viene pues el impacto, por ejemplo, en las grandes inundaciones o en lugares con altas sequías o en la escasez de agua potable y pues todo eso desencadena ya un círculo que justamente no es virtuoso, ¿no? No es un buen ciclo. ¿Cómo poder justamente contrarrestar con acciones tanto a individuales como a lo mejor en la cuestión como empresarial? Bueno, en la industria, perdón. Estos efectos que tiene el cambio climático hacia justamente temperaturas, como todos los cambios que estamos viendo. Pues bueno, voy a empezar con lo local, ¿no? A veces hablamos de que sí, los países tienen que hacer el tratado, tienen que concientizarse, tienen que apoyar, pero pues a mí me gusta mencionar también que nuestras acciones personales, por ejemplo en casa, pues de verdad cuidar el agua, ¿no? El agua es un recurso no renovable, el agua potable es muy escasa en muchos lugares. Entonces, pues acciones que lleven al cuidado del agua, al consumo racional, ¿no? También pues sabemos que hay muchas personas que no tienen acceso a alimentos, por ejemplo, y hay muchos lugares en donde se desperdician alimentos, pues al reciclaje, ¿no? A las tres R's famosas, pues reducir los consumos, reusar y reciclar. Yo creo que en México hay muy buenas oportunidades, por ejemplo, para el reciclaje que no se están tomando. Y ahí es en donde, por ejemplo, los industriales, las universidades, ¿no? Los grandes corporativos podrían comenzar a tomar la batuta e impulsar estas políticas de reciclaje. Evidentemente, pues hay intereses de todo tipo, que a veces juegan a favor, a veces juegan en contra, económicos, políticos, pero pues yo creo que se puede hacer y yo creo que con mucha conciencia, pues lo podemos lograr. Y justo estos foros, pues también ayudan a eso, ¿no? A concientizarnos, a darnos cuenta del problema que ya lo tenemos encima y pues apoyarían a poder generar acciones para contrarrestarlo o aminorarlo, ¿no? Doctora, ¿nos puede platicar un poquito, grandes rasgos, de qué va justo a tratar su ponencia? Claro que sí. Sí, el tema que yo elegí para participar en este congreso, pues es el de atmósferas planetarias, que es mi especialidad. Yo voy a hablar un poco de, pues, lo que se sabe, ¿no? Con datos técnicos, mediciones científicas, sobre cómo la Tierra ha estado, se ve impactada por este cambio climático, hacer un poco la diferenciación entre lo que es el calentamiento global y el efecto invernadero, que a veces son como conceptos que se confunden y que los tomamos como sinónimos. El efecto invernadero es una cosa que ha existido de toda la vida en el planeta Tierra y que, de hecho, es necesario para que la vida en este planeta pueda subsistir y pueda mantenerse. El cambio climático no necesariamente, ¿no? El cambio climático tiene que ver, como ya comenté, con esta incorporación de grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera que, entonces, nos están llevando a estos cambios dramáticos en los climas mundiales. Y, pues, también voy a tocar un poquito acerca de que la Tierra es el único planeta que tenemos, ¿no? A pesar de que se sabe que hay otros planetas en otros sistemas planetarios girando alrededor de otras estrellas, pues, definitivamente, esos lugares son muy, muy lejanos. Estos lugares se les conoce como exoplanetas. No podemos llegar allá con la tecnología actual. No tenemos noticias, inclusive, a pesar de que hay un alto número ya de exoplanetas, un poco más de 5.000, no hay reporte sobre ninguno que tenga las condiciones planetarias como nuestro planeta, como la Tierra. Entonces, pues, todo esto hacia la concientización, ¿no? Enfocado hacia la concientización de que, pues, tenemos que cuidar este que es nuestro único planeta y que, pues, debe de poder permitir que la humanidad continúe evolucionando y desarrollándose. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!